Ya está la práctica, en Visual Basic tenemos la parte del LCD que lo inicializa, el botón para enviar el dato, la habilitación del display de 8 segmentos, los de motor de DC, derecha e izquierda, motor 1, motor 2, el del Deep Switch que va a leer un dato de 8 bits, y el de motor a pasos, motor 1, motor 2, en qué sentido se va a girar, y el número de pasos que va a dar, entonces vamos a ejecutar el programa, le damos limpiar, lo generamos, vamos a esperar a que termine de generarlo, este programa está conectado con el puerto paralelo de la computadora y tenemos en esta parte los 8 bits de datos, 8 bits de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 bits de control que son los que van a habilitar ya sea el LCD, el display o el Deep Switch, y un dato que es el que va a ir directamente al LSD, al ERS del LSD, el LSD viene conectado en esta parte, que son los 8 bits de datos, el del ERS que es el que va a venir del puerto paralelo, junto con el de control, que va a un demultiplexor, y de ahí la señal de control, para habilitarlos, se van a unos latches, con los registros para que se guarde la información, ya sea en el Deep Switch o en el LSD, en el display. Vamos a conectar el LSD, listo, lo tenemos trabajando. Estos LEDs no son indicadores que tenía yo. Bien, ya terminó, tenemos uno correcto, 0 incorrectos, y lo corremos. Este sería el monitor de nuestro puerto paralelo, es decir, un programa que nos va indicando que pines del puerto paralelo se van a habilitando, y aquí nuestra aplicación. Tenemos nuestra aplicación, y tenemos el monitor de nuestro puerto paralelo. Entonces habilitamos el LSD, como ven, no está, solamente está encendido, no tiene el cursor, simplemente tiene la alimentación. Entonces vamos a habilitarlo, ahí, le voy a dar clic acá, si gustan, acá. Ya se encuentra habilitado, y ahora vamos a correr uno de prueba. Vamos a habilitar ahora el display. Aquí en esta parte vamos a habilitar el display, y tenemos cuatro botones, cinco botones, que son, nos van a desplegar en el de ocho segmentos Hola, Alejandro, bueno, Ale, Emil, Mario y Daniel. Entonces vamos a darle clic en el clic en el Hola, y vamos a deshabilitar el LSD, entonces deshabilita el LSD, quedamos con el display solamente, y aquí nos va a mandar la información en el display de ocho segmentos. Hola, el botón de Ale, el botón de Emil, Mario y Daniel. Listo. Si regresamos al LSD, le podemos dar, limpiar, para que se vuelva a borrar el display.